Hola, bueno, os voy a enseñar cómo aprovecho yo la última parte de la masa de las croquetas, ¿vale? Alguna vez me preguntó, bueno, pero es que luego para aprovecharlo, bueno, pues aprovecha todo, así que aprieto lo último que me queda, ¿vale? Y luego aquí dentro, pues claro, se queda más masa, así que rebaño bien todo esto y con una espátula fina, pues bajo lo que veo que puede quedar por ahí, ¿vale? Y me ayudo para recogerlo todo sobre las boquillas, ¿vale? Y una vez que lo tengo ya las boquillas, levanto aquí un poco y las quito, las desmonto, ¿ves? Ya está, desmontado. Esto, todo va aquí. Esto ya para lavar. Y ahora aquí, pues nada, pues aprieto. Voy apretando así con la espátula, ¿ves? Y aprovecho todo absolutamente, sin necesidad de hacerlas a mano. ¿Veis? Así que nada, un truco que que os doy por si acaso no se os había ocurrido, ¿eh? Es que me ha dicho alguna vez alguna que luego la última masa que la tiene que hacer a mano, pues no es necesario, ¿vale? Le metéis así, con la espátula fina y sacáis absolutamente, pues toda la masa que quedaba, ¿ves? Ya está. Todo esto para fregar y esto, pues para cortar, hacer más pequeñas o incluso, bueno, esta así entera, ¿vale? Esta la podemos partir en dos y van a empanar igualmente. Espero que os haya gustado el truco y a disfrutar de ellas. Gracias. Gracias. Gracias.